Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si no me conocéis, soy DarkNovatBlaze y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo tener YouTube Music desde tu Android totalmente gratis. Como veis, esta es la pantalla de mi Xiaomi con un sistema operativo Android y os voy a enseñar a cómo descargar la aplicación que os he comentado al comienzo del vídeo. Nos vamos a ir hasta el navegador. Como ya os digo, os voy a dejar el enlace de Mega para que lo descarguéis sin tener que pasar por publicidad. Perfecto, pues como veis, le damos a abrir el navegador. Se va a comenzar a descargar la APK correcta de la aplicación. Nos va a pedir que guardemos el archivo. Lo descargaremos y le daremos a abrir. Nos pregunta si queremos instalarlo. Le damos a instalar. Mientras esperamos a que termine la instalación, como ya os comento y como ya os he subido en el vídeo de YouTube Music para iPhone, es un nuevo servicio que está dando YouTube, que tiene coste, o sea, tiene vale dinero, pero en este caso hemos encontrado la forma de que sea totalmente gratuito. Y vamos a abrir lo que es la APP de YouTube Music. Vamos a iniciar sesión. Como ya os digo, para iniciar sesión voy a coger lo que es el correo, o sea, la cuenta. Vamos a saltar prueba. Y aquí tenéis de nuevo la cuenta de cómo usar YouTube Music. Como veis, tenemos para escuchar todo lo que queramos y como queramos. Y en este caso vamos a poneros, por ejemplo, un poco de Marilyn Manson. Aquí lo tenemos y vamos a escuchar, por ejemplo, Sweet Dreams. Como escucháis, lo escucha perfectamente ya que lo estamos sacando de YouTube. Y aquí podemos poderlo ver, incluso podemos suscribirnos a los canales de dichos cantantes. Vale, pues como veis, hemos escuchado Sweet Dreams. Escuchemos ahora Tainte Love. Mientras, podemos ir buscando, por ejemplo, a Pop Tranquilo, Electrónica, Melodías, todo lo que queráis aquí. Por ejemplo, Novedades Pop en Español. Y, por ejemplo, escuchemos esta de Beret. Y como veis, esta es la aplicación de YouTube Music. Espero que os haya gustado este pequeño y corto vídeo y que le deis like y os suscribáis. Y os iré informando sobre nuevas app gratuitas que vais a tener todos en directo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!